Música Me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, aunque me espide la mano. Música Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comió un durazno, porque me comió un durazno, porque me comió un durazno, de corazón colorado. El águila siendo animal, se retrató en el dinero, el águila siendo animal. Se retrató en el dinero, para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Música 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 Música